Porque en mi tarea de periodista, La Voz en Chocán, donde yo trabajaba, me encargó cubrir primero la campaña del ingeniero Cárdenas en el 80 y después acompañarlo a lo largo de toda su gira, de toda su gestión como gobernador del estado. Y bueno, vale recordar que la gestión del ingeniero Cárdenas se caracterizó por tener un contacto permanente y muy amplio con los michoacanos. Quiero recordar, por ejemplo, que a lo largo de su gestión hicimos 500 giras y eran giras extenuantes. Prácticamente no había una semana que él no hiciera una gira. Y los recorridos eran intensos. Nos visitábamos de 15 a 25 pueblos en un día. Salíamos a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana y veníamos terminando muy tarde. Y bueno, yo en lo particular, pues tenía que terminar más tarde todavía porque había que ir a localizar en ese tiempo. La comunicación telefónica era muy pobre. Si acaso había teléfono de larga distancia en alguna cabecera municipal. Me tocó transmitir todavía algunas informaciones vía radio. Antes de que cerrara la edición del periódico. Sí, desde luego, y vía radio, había un sistema de radiocomunicaciones eléctricas donde uno hablaba y la voz hacía escala en Guapan, rebotaba en Pásparo y finalmente llegaba a Morelia. Entonces ya se puede uno imaginar cómo llegaba ese mensaje. Bueno, pero así eran de extenuantes las giras y muy interesantes. Yo creo que precisamente el éxito que el Ineo Cárdenas tuvo en su campaña presidencial aquí en Michoacán, donde ganó con una aplastante victoria de 3 a 1, donde hubo casillas, donde hasta los representantes del PRI votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, sacaron cero votos. Bueno, eso yo lo atribuyo precisamente a que el ingeniero Cárdenas tuvo un contacto permanente, muy amplio con la gente. Y desde luego el antecedente del general Cárdenas, pues que siempre ha sido muy respetado, querido en Michoacán, pues por toda la obra que hizo de un valor histórico. Le evoqué al ingeniero, y digo, oiga, a propósito de este nuevo proyecto, estuve recordando que ya en las postrimerías de su gestión fuimos a Salitre de Estopila, en un pueblo de la costa, que es, tengo entendido, el municipio de Chinicuila, que limita ahí con Aquila. Y bueno, fuimos porque ya se había emprendido el trabajo de la carretera, pero fuimos a caballo en una de esas jornadas que hacíamos con él, y bueno, una buena parte todavía no la echamos a caballo. Hubo giras memorables desde que inició su gestión a caballo. Bueno, esta fue una de las últimas, y ahí hicimos una parada en el camino, y le preguntamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si nosotros estamos acostumbrados a andar todos los días en actividad, recorriendo el Estado, entonces con este ritmo que traemos, pues ahora nos vamos a morir de tristeza. Ya en el 86, sí, ya en el 86, pues no tenemos qué hacer, y entonces cuando alguien lanzó esa pregunta, ¿qué íbamos a hacer? Y bueno, yo le dije, pues no te preocupes, esto apenas comienza. Y bueno, yo ya tenía la idea de que el ingeniero iba a emprender un proyecto, y lo había percibido porque él precisamente ya en su último año de gestión participó en las jornadas de Historia de Occidente, que se realizaron en ese entonces en Iquilpa, y en esa sesión que hubo, él hizo una revisión de la Constitución, y en esa revisión planteó cuánta regresión había habido en tantas reformas que se habían hecho a ese entonces de la Constitución. Uno de sus planteamientos centrales era que el artículo 27, que tiene que ver con la reforma agraria, con el reparto de la tierra, se volviera a su espíritu original. Ese era su planteamiento. Por cierto, a propósito de ese planteamiento que él hace, luego viene el ingeniero Luis Martínez Villicaña, que en ciernes era candidato del PRI a suceder al ingeniero Cárdenas. Viene en su calidad de secretario de la reforma agraria, y yo como reportero lo cuestiono, que qué opinión le merecía el pronunciamiento que había hecho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y de manera un tanto brusca, grosera, le dice, pues eso pregúntaselo al ingeniero. Bueno, yo re pregunto, le digo, señor secretario, le estoy pidiendo una opinión al secretario de la reforma agraria en torno a un planteamiento que hace el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas. Quiero una opinión del secretario de la reforma agraria. Y me responde, ese no es asunto del que podemos hablar en la banqueta. Le digo, bueno, pues yo estoy replanteando que quisiera una opinión del secretario de la reforma agraria. Me dice, cuando quieras en tu oficina, en mi oficina. Nos vemos y llama a su secretario en particular. Mira, ve que el señor vaya a México, ponle el avión y allá lo espero. Muchas gracias. Quería aquí su opinión. No me interesa. Y ahí terminó la entrevista. Me la publicó la voz de Michoacán. tal cual sucedió. Y entonces, este, pues, preocupado, él, según me dijo Raúl Pineda, un agente que era muy cercano a él, después nos encontramos y, casualmente, dice, oye, el ingeniero Martín de Icaña está muy preocupado porque no te pudo contestar aquel día, pero dice que cuando quieras, la entrevista ya se hizo. Bueno, pues, ahí terminó ese episodio. Yo no le di mucho crédito a lo que decía Raúl Pineda. Pensé que, pues, él sencillamente quería tener un gesto conmigo porque teníamos relación, éramos amigos, entonces, pensé que no era cierto. Pero después vuelve a venir Martín de Icaña y, llegando al aeropuerto, yo iba acompañando al ingeniero Cárdenas y le pregunto, lo primero que hace es preguntarle al ingeniero Cárdenas, este, oiga, no anda por aquí el reportero de La Voz que otra vez me quería entrevistar y yo estaba justo adelante. Dice, pues, aquí está. Ah, pues, ya, este, oiga, aquel día no pudimos hacer la entrevista pero estoy a sus órdenes. y, bueno, ya se hizo una entrevista, este, es que tenía ya otros temas que abordar. Después de esa revisión que hace el ingeniero de su, de la, de la Constitución, también ya en, en el último año de su gestión, en aquel homenaje que los egresados politécnicos tradicionalmente le hacían al ingeniero, al general Cárdenas en el politécnico o en algún recinto, este, el ingeniero va y da un discurso donde se ocupa otra vez de ese tema y de otros, este, planteando la necesidad ya de que haya cambios de fondo en la conducción política, económica y social del país. Cuando él habla en esos términos y de esos temas, se dio un aplauso, varios aplausos, pero uno especialmente estruendoso, con la gente de pie, muy entusiasmado, pues eran profesionistas, todos egresados politécnicos, muy entusiasmados y bueno, yo en mi crónica de ese día que se publicaría en La Voz Michoacán, pues adelanté que eso era el preludio de una nueva revolución en México y el entusiasmo con que se estaba tomando. Bueno, pues a mí me me congelaron de inmediato en el periódico ya, este, el director que estaba, Jorge Guzmán, me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con usted? Este, bueno, pues este, yo creo que puedo seguir escribiendo, tengo experiencia en los recorridos que he hecho, y pues puedo hacer las notas de color cuando el gobernador vaya a sus giras y bueno, lo convencí y me manda a Apatzingán a la primera gira que hace el gobernador Martín Vizcaña a los eventos conmemorativos de la constitución de Apatzingán el 22 de octubre. pues ahí se da un hecho que fue detonante también para este movimiento periodísticamente. Recuerdo que llegamos a Apatzingán como era la tradición se inaugura la feria y después iría el gobernador a la apertura del baile pero después de inaugurar la feria pues ya noche se instaló para ser inaugurado así, literalmente inaugurado el palenque y bueno, entonces va el gobernador y pues aunque no cortó el listón pero el evento inició se dio oficialmente como iniciado cuando el gobernador aparece cuál era el sentido que le daba al gobernador a ese hecho pues que su antecesor el ingeniero Cárdenas había promovido reformas al código para abolir el lenocinio y también pues este controlar la vida la la venta de bebidas embriagantes a raíz de eso pues este Martínez Villcaña pues decía que el ingeniero pues había acabado con con la vida folclórica de de Michoacán y bueno cuando entra a inaugurar el palenque dice porque yo si soy hombre a mi si me gustan las mujeres pero con tan aspaviento entra a la inauguración yo me puse al frente de él con mi libretita apuntando para que se diera cuenta que estaba apuntando no sé si se haya percatado porque ya llevaba algunos alcoholes y bueno ahí una de las cantantes que además pasó al ruedo lo incitaba a que saliera a bailar Martínez Villcaña tenía un super asesor que seguramente y ya a quien le tenía mucho afecto respeto Luciano Barraza Luciano Barraza estaba tres sillas atrás del gobernador Martínez Villcaña tuvo el impulso de salir a a bailar con la dama y en ese momento le grita Luciano Barraza eso no Luis y bueno sale Luciano a hacerle el quite pasado ese episodio yo me salvo voy a la sala de prensa que se había instalado y empiezo a transmitir mi nota en ese tiempo no había las posibilidades de ahora se hacía a voz en cuello en el teléfono entonces este cuando estoy pero en la redacción alguien capturaba o que se grababa o que pasaba allá en la mesa de redacción de excepción pues alguien me recibía y estaba tecleando se ponía el teléfono escuchaba y me estaba recibiendo la nota y yo dictándosela había perqueñado ahí la nota pero pues no no la tenía totalmente hecha y bueno ya la iba me daba tiempo para para irla redactando cuando llevaba el segundo párrafo alguien de los compañeros periodistas que escucharon que yo estaba transmitiendo esa nota me dice oye pero para qué mandas esa nota pues es no tiene importancia además piénsalo y hice una pausa y le dije mira yo creo que si tiene importancia y al contrario este tinoco rubí que ese era entonces víctor tinoco rubí que era entonces de comunicación social del gobernador del gobierno pues él debiera de mandar un boletín de esto es lo que quiere el gobernador que se sepa y bueno cerré el paréntesis seguí transmitiendo mi nota y en eso me me dice el que me la estaba tomando en la mesa de redacción de licencio oye pero si es cierto esto que me está diciendo absolutamente acabo de venir de ahí y en eso escucho que le grita al caricaturista de allá y dice oye aquí hay un tema muy bueno este y ya le pasa el adelanto que llevaba termino de pasar la nota y me dice se pone el caricaturista en la línea dice oye pero si es cierto entonces está tomando vino si me digo bucanas este y y que hay y ahí ruedo es el palete que si están jugando gallos entonces además él le dice al que escribía la columna política frentes políticos que todavía se escribe en exceso y viene el que estaba escribiendo y dice oye pásame más datos bueno el resultado es que al día siguiente aparece la nota este y una caricatura y una caricatura con un personaje parecido a Martínez Villicaña con un sombrero que dice viva Michoacán un gallo en las manos y una botella de tequila en la bolsa a partir de ahí se hace pues una fama este para Luis Martínez Villicaña de Bebecaña ahí nació y bueno ya después de que se publicó eso en exceso me llaman de la revista proceso para que les dé una nueva versión o más datos de lo que había acontecido retoman el asunto en proceso y bueno a partir de ahí se es que se hace una fama a Martínez Villicaña y bueno ya en esas condiciones pues yo este pues ya que iba a cubrir este cualquier evento de del gobierno ¿no? este bueno pues a partir de eso este el gobernador toma animadversión con quienes éramos corresponsales que no nos sujetábamos a a enviar como luego se hace información oficialista sino que pues enviábamos información tal y como se daba entonces en la primera celebración del día de la libertad de prensa 7 de junio que se hacía entonces este va Martínez Villicaña a ese evento y en esos convivios en esas reuniones donde concurríamos periodistas de todo el estado pues había muchos discursos hubo una decena de discursos por lo menos de periodistas y nosotros ya estábamos organizados como corresponsales habida cuenta de cómo se nos estaba tratando nos organizamos los corresponsales de uno más uno de la jornada que era Teresa Gursa había recién llegado ella a Michoacán venía de ser premio nacional de periodismo y el corresponsal de el universal y yo éramos cuatro corresponsales y nosotros nos pusimos de acuerdo ya habíamos conformado la unión de periodistas Manuel Buendía que éramos esos cuatro corresponsales y otros otros periodistas organizados así acordamos que nuestro punto de vista nuestro mensaje lo iba a pronunciar Manuel Roque que era corresponsal de uno más uno y entonces pues ahí Manuel Roque en su mensaje señala la situación que se estaba dando a raíz del movimiento y que a nosotros se nos tildaba de democratizadores y entonces él aclara en el mensaje que nosotros no somos democratizadores como se nos tilda que simplemente queremos ejercer nuestra profesión en ese grado de manera profesional y que si no incorporamos información del gobierno del Estado es porque las puertas del gobierno del Estado están cerradas para nosotros y que nosotros no tenemos que escoger entre Melón y Sandía que bien sabemos del distanciamiento que hay entre el gobierno anterior y el gobierno actual pues eso le encendió de tal manera el rostro a Martín que no le gustaba mucho trabajo para ello y bueno se refiere habiendo escuchado los 10 discursos únicamente a ese mensaje el que era nuestro y dice eso no es cierto y ahorita los espero en el palacio de gobierno para aclarar las cosas bueno pues fuimos de inmediato a mí me me sorprendió cuando estábamos ya con Martín de Vicaya en palacio de gobierno un detalle primero llegamos había una mesa dispuesta faltaba una silla pues yo no me acomedí traerla de donde estaba no tan lejos el gobernador Martín de Vicaya estaba muy molesto muy incómodo que le encendieran el puro que porque no le encendían el puro y porque faltaba esa silla y yo si puedo ir por ella y fue por ella y yo pues si puede pues que vaya va y trae la silla la pone me tocó sentarme ahí y empieza por decir yo fui un amigo de Manuel Guendía no venía al caso aparentemente se decía de que Martín de Vicaya había tenido que ver con la muerte de Manuel Guendía y bueno cuando nos dice eso pues yo lo tomé francamente como una amenaza como una alusión y bueno ya seguimos platicando él acaparaba la palabra Teresa Gursa que era premio nacional de periodismo y era muy aguerrida trata de exponer su punto de vista personal como corresponsal para decir es que no nos dan información es que esto por lo otro y no la dejaba hablar y siendo ella tan tan aguerrida profesional con las batallas que ya había dado para hacer premio nacional de periodismo entonces viendo esa situación le golpeo la mesa al gobernador Martín de Vicaya dijo señor gobernador venimos aquí a hablar de nuestra situación con el gobierno Teresa Gursa le está dando una explicación y usted toma otros temas o nos va a permitir hablar o no tenemos que hablar le permite a ella si o no 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 que hable es más dice yo de tanto que me golpea ya siento que la quiero eso para mí era una ofensa sin ofensas vamos a hablar en los términos que nosotros queremos exponer estaba Víctor Tinoco ahí de testigo y bueno pues ya expusimos este nuestro punto de vista lo que estaba pasando quedamos dice bueno este esto se va a corregir si así ha sido ya van a ser las cosas diferentes aquí está mi teléfono llámeme lo que se necesite las cosas van a ser distintas bueno nosotros seguimos este ejerciendo nuestro papel de comunicadores se había había estaba tomando forma el movimiento una reunión en Andes la Casa Paterna del Ingeniero en México y fue el día que el ingeniero Cárdenas fue expulsado del partido yo le había hablado dos días antes para pedirle que me diera una entrevista porque ya en otros estados en Veracruz en Coahuila se estaban publicando algunas cosas de lo que era la corriente democrática le hablé al ingeniero para decirle oiga ya en otros estados se están publicando cosas de cómo va el movimiento y aquí en Michoacán pues casi no hay nada pero sería bueno que me diera una entrevista y a ver qué nos publican bueno sin consultarlo con el director este ah porque me dice el ingeniero pues dentro de unos ocho días digo no ingeniero este lo más pronto que se pueda pues vente mañana a las nueve nos vemos aquí pues en la noche de ese día que yo había hablado este se da la expulsión a las cinco de la tarde se dio la expulsión del ingeniero Cárdenas del partido del PRI entonces pues yo dije pues ya para qué le pregunto si voy o no este me fui a las nueve de la mañana puntual él salió me percaté que habían llegado otras personalidades a su casa entre ellos Carlos Can que lo alcancé a ver por allá y otras personas lo recibió por allá seguramente fueron pues a tratar de negociar de ver que las cosas no se dieran en fin entonces llega el ingeniero ya estaba abarrotado de periodistas nacionales quedamos en que iba a hablar con el ingeniero yo me presento a las nueve puntual él puntualísimo a las nueve me dice espérame un tantito se metió allá a hablar con alguien la prensa ya estaba ahí y luego me llama enseguida a mí solo yo pensé que iba a hacer la entrevista y me dice ¿cómo ves las cosas? dame tu punto de vista le digo mire ingeniero la percepción que yo tengo y por lo que he escuchado es que algunos se están sumando a este movimiento porque creen que usted anda buscando Pemex que le van a dar la chamba de director de Pemex o que se vaya la gobernación o alguna cosa entonces pues desocupados como estamos muchos piensan que ahí va a haber chamba pero yo creo le dije que no son así las cosas que usted no está pensando en eso sino que usted está iniciando este movimiento y que pues no sabemos a dónde va a llegar y aquí recuerdo le dije en algunas de las giras que fuimos en Michoacán un día se nos atascó una camioneta estaba lloviendo y la gente nos decía le decía a usted mejor regrese ese ingeniero está complicado otro día venimos y usted en esas ocasiones dijo no vamos a ir a ver hasta dónde llegamos entonces yo creo que aquí estamos en lo mismo a ver hasta dónde llegamos pero yo creo que sí es importante aclarar que esto no está no está por chamba no está por posiciones sino que es un movimiento que vaya por donde la gente diga y si creo que sí ese fue mi comentario no se hizo la entrevista salimos y ya pues a enfrentarse con la prensa y efectivamente esa fue una de las preguntas más redundantes oye pero ingeniero que usted se va a ir a Pemex o quiere se iría a Pemex o a gobernación este no es un movimiento por chamba lo que estamos planteando es que haya la posibilidad de que el partido se abra que haya oportunidad de que este se elijan a los candidatos por la vía del voto y bueno eso es lo que planteamos pero si el PRI no lo quiso reconocer así y ha tomado la decisión de expulsarme pues yo ¿qué puedo hacer? en eso estaríamos más o menos los no lo no 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 ¡Gracias!